Los taxistas aseguran que la Municipalidad de San Marcos les requiere un pago por derecho de operación y estacionamiento de 260 quetzales más de lo que pagaron el año pasado. Anteriormente nos cobraban la cantidad de 125 quetzales por la calcomanía que se usa y el día de hoy le subieron a 385. Todos los taxis, a pesar de que no todos lo usan, pero todos lo pagan al pasar a revisión los vehículos aquí en la Municipalidad de San Marcos. El pago se debía hacer a inicios de año, sin embargo tras un recurso presentado, hasta la fecha no lo han cancelado. Sin embargo no fue dado con lugar y ahora la Municipalidad les exige el pago de 385 quetzales, de lo contrario no podrán circular en la cabecera departamental de San Marcos. En ningún momento se les está vedando el derecho de circulación o la libre locomoción, únicamente se está requiriendo que realicen el pago para obtener su derecho de paso y operar acá en la ruta que cada uno tiene autorizado. Los taxistas bloquearon todos los accesos a San Marcos, también para exigir que se regule el ingreso de taxis de la cabecera departamental al municipio de San Pedro Zacatepeques. Hasta los de Palo Gordo están viniendo a trabajar a San Pedro, los de Cachac, los de las lagunas, los del hospital y en realidad nos están quitando el sustento diario y el trabajo aquí en el municipio de San Pedro Zacatepeques. El incremento a la cuota de estacionamiento y acceso a San Marcos se origina porque según el juez de tránsito, en San Pedro Zacatepeques es la cuota que los taxis están pagando para poder operar. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión.